Bueno, pues mi nombre es Javier Espósito Martín, estamos en Casa de América y vamos a presentar dos documentales realizados en Perú. Este documental lo grabé en un pueblo de Perú hace dos años y pico. Y lo que intenté es mostrar el trabajo que está haciendo un museo comunal, que está allí en este pueblo de norte del Perú, que se llama Saña. Está haciendo un trabajo de recuperar instrumentos musicales antiguos que utilizaban los esclavos africanos, que muchos de ellos se han perdido. Y entonces está intentando reconstruirlos con ayuda de expertos en musicología y artesanos. Y es un trabajo, sobre todo, de involucrar a la comunidad, no solo en conocer su cultura, sino en su autoestima, en mejorar su autoestima. Y no solo en la comunidad, porque en realidad es un trabajo en general para todo el país, para todo el Perú, donde esta herencia africana está un poco olvidada y marginada. Entonces es un poco sacar a la luz esta herencia africana que está muy presente todavía en Perú. En Perú siempre ha sido fundamental esta unión y todavía se ve en todos los aspectos de la cultura, en la música, en décimas, en la escritura, en la comida, en el baile. Y lo que es un poco lamentable es que esté hoy olvidada, ¿no? Un poco olvidada y un poco marginada. Aunque también hay que decir que en los últimos años sí que esto ha cambiado y se está revalorizando mucho la herencia afro. Bueno, el otro documental está también rodado en el norte del Perú. En realidad, entre los dos pueblecitos, entre Saña y Ventarrón, no habrá más de 50 kilómetros, a lo mejor. O sea, que están más o menos cerca, ¿no? En este caso se juntaron dos vertientes, ¿no? Yo he estudiado historia, arqueología y cuando conocí al arqueólogo Ignacio Alba, allí en Perú, y me contó que había descubierto un templo de 4.000 años con un mural que decía que era el mural más antiguo de América, claro, me llamó mucho la atención. Esa es una vertiente arqueológica, pero lo que más me atrajo fue el trabajo que está haciendo con la comunidad donde se descubrió este templo, ¿no? Y es lo que realmente me enganchó para hacer el documental. Él está haciendo un proyecto, el proyecto Ventarrón, en el cual está involucrando a la propia comunidad de allí, es un pueblo muy pequeño, con dificultades económicas, está involucrando a la comunidad para que el desarrollo y las ayudas que llegan para la arqueología también se vea reflejado en su desarrollo económico y social y cultural, ¿no? Entonces esto es lo que más me llamó la atención del proyecto Ventarrón y fue cuando me decidí a hacer el documental. Bueno, son dos documentales, o sea, a primera vista como muy diferentes, ¿no? Pueblo muy enraizado en la herencia africana y otro es un pueblo donde no había nada y de repente se descubre este templo y hay un cambio de repente en el pueblo y empieza a desarrollarse. Entonces, en principio, parecerían dos historias que no tienen mucho en común, pero lo que tienen en común es reflejar un poco la sociedad y la situación de estos pueblos del Perú, de muchos pueblos del Perú que tienen tanta riqueza cultural, de patrimonio, tanta riqueza arqueológica y que durante muchos siglos hemos visto como esa riqueza salía del Perú o se quedaba en pocas manos dentro del Perú y no revertía en beneficio de las comunidades, de la gente de allí, ¿no? Entonces lo que tienen en común es eso, que los dos proyectos, tanto el del Museo Comunal como el de Ignacio Alba, el proyecto Ventarrón, están intentando que haya un desarrollo de la comunidad, ¿no? No, no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que un poco como en el resto del mundo. Yo creo que también tenemos que hacer una labor didáctica, de divulgación del cine documental, ¿no? Y puesta en valor también un poco del cine documental. Yo creo que el cine de ficción sigue siendo el número uno, ¿no? No, no, yo creo que el cine documental. Gracias por ver el video.